bienvenidos al ciclo de entrevistas de mega salud en nuestra tercera temporada hoy la verdad que tenemos una invitada de lujo ella es la doctora verónica mataza es especialista en medicina física y rehabilitación y también tiene una subespecialidad en rehabilitación infantil es directora médica del centro de rehabilitación de la orden hospitalaria san juan de dios también del centro de rehabilitación infantil redes y del centro de estimulación temprana cari es docente universitaria y de posgrado miembro de la comisión directiva de la sociedad argentina de medicina física y rehabilitación y es presidenta del congreso argentino de medicina física y rehabilitación 2020 gracias gracias por la invitación y es un honor para mí estar compartiendo este espacio con ustedes bueno muchísimas gracias a vos verónica no queríamos dejar de mencionar que sos miembro de la comisión directiva de la asociación latinoamericana y del caribe de médula espinal y miembro del comité editorial de la revista colombiana y mexicana de medicina física y rehabilitación y también miembro del comité editorial de la revista argentina de rehabilitación y estás a cargo de la de la misma y miembro de la red de fractura de cadera y muchos 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 títulos así que difícil pero bueno lo más importante que soy médico rehabilitador bienvenida verónica y queríamos comenzar a charlar y que nos cuentes cuál es la función de del médico especialista en medicina física y rehabilitación el médico oficiatra es el especialista en medicina física y rehabilitación que es una especialidad médica que bueno no es a veces tan conocida y ahora diría que en los últimos 20 años que también la el tema de rehabilitación y discapacidad empezó a estar más sobre la mesa bueno hay como más concientización de la especialidad el médico especialista de medicina física y rehabilitación tiene la función de trabajar sobre la mantención la promoción la recuperación de la funcionalidad de las personas tanto a nivel corporal como cognitivo y de promover de tratar de incentivar la incorporación la inserción en el ámbito laboral y social de las personas tenemos un aspecto de trabajo preventivo que es tratar de que las funcionalidades no se pierdan y trabajar antes de que haya una discapacidad no es que todo lo que hacemos es discapacidad nosotros trabajamos mucho en prevención y también está el trabajo cuando ya hay una disfunción sea porque hubo una enfermedad que produzco que produjo algún tipo de pérdida funcional o un accidente o distintas situaciones que llevan a las personas a no tener la misma funcionalidad que solían tener también en el tema de niños en los niños se trabaja no en rehabilitar sino en habilitar porque muchas veces los niños nacen con dificultades y no son funcionalidades perdidas las que se buscan porque en realidad nunca las adquirieron así que también trabajamos en el en el tema de niños en la adquisición de funcionalidad bien me gustaría ahora que nos comentarás cómo se creó la sociedad argentina de medicina física y rehabilitación y la sociedad tuvo un yo fui presidenta hasta hace dos años de la sociedad que es un honor muy grande y tuvo un camino acompañado de la historia desde todo lo que nos fue pasando en los años 30 en argentina hay una primera etapa que fue la asociación médica quinésica que se llamaba en ese momento de kinesiología después tuvo determinantes históricos como fueron las guerras y la rehabilitación empezó a tener otra dimensión juntamente por el impacto de las pérdidas amputaciones que hubo entre la primera y segunda guerra mundial que fueron dando mucha importancia a la rehabilitación sobre todo en la segunda guerra y en el año 1949 se fundó la asociación como la conocemos ahora como asociación argentina de medicina física y rehabilitación entendiendo que la parte quinésica es una parte de la rehabilitación pero que no es todo así que bueno se empezaron a incorporar también otras otras especialidades no médicas o funciones como puede ser terapia ocupacional lo cognitivo lo psicológico que en esa época también dio un vuelco muy importante en cuanto a la rehabilitación y en argentina luego vinieron por ejemplo la época de polio donde también tomó un impulso bastante grande el tema de rehabilitación y se fue conformando cada vez más grande en el año 63 pasamos a ser parte de la asociación médica argentina así que bueno quedamos integrados al al conjunto de médicos dentro de la asociación pero como una asociación específica como una sociedad específica que es de origen como les decía de las necesidades o surgiendo la especialidad y es una sociedad puramente científica la nuestra nos podrías comentar cuáles son las actividades y las acciones que llevan a cabo desde la sociedad argentina de medicina física de rehabilitación la sociedad que se conocía como sanfir tiene diferentes áreas de capacitación realiza jornadas también nosotros tenemos el territorio regionalizado en distintas regiones que cada una va haciendo actividades también para promover la capacitación en cada en cada área del país porque tenemos un país muy grande entonces es necesario que que también se haga regionalmente la especialidad fue creciendo mucho hay muchos lugares de formación ahora cuando yo me formé hace casi 20 años ahora realmente hay formaciones en el norte en el sur en distintos lados y eso también ha contribuido bastante a que podamos hacer capacitaciones en distintas partes del país y en el interior por tener estas regionales como les decía bueno tiene la la función de acompañar también de dar los títulos de especialistas de tomar los exámenes de las recertificaciones y cada dos años tenemos nuestro congreso nacional que tratamos de que en este evento estén contemplados todas las visiones que tengan que ver con la rehabilitación y con la medicina física y los distintos aspectos de interés de los médicos fisiatras que a medida que fueron surgiendo también las tecnologías van variando y se van sumando cuestiones a nuestros congresos donde bueno el tema de robótica tecnologías fue entrando de a poco y ya hoy está está entre nosotros ahora podrías comentarnos cómo pueden asociarse básicamente puede ser el socio cualquier médico y cualquier profesional que lo desee y obviamente si es médico fisiatra tiene una categoría de socio diferente que el resto y es muy fácil es simplemente entrar por nuestra página que es www.sanfil.org.ar y ahí están todos los instructivos de cómo acercarse los cursos de capacitación que tenemos y las posibilidades de también de las jornadas o de distintas cuestiones que se hacen que muchas son gratuitas bien de acuerdo al congreso que se va a desarrollar en Tucumán en el mes de septiembre de 2023 querías que nos brindaras algunos detalles acerca de las conferencias que ya están confirmadas primero les cuento que estamos muy muy orgullosos de que se haga en Tucumán porque siempre es mucho más trabajo hacer un congreso en el interior del país que hacerlo en capital federal porque hay que trasladar a las ortopedias hay que hay toda una serie de movidas y estamos muy contentos de que se está en Tucumán donde ya hace varios años que hay formación en medicina física y rehabilitación dentro del hospital o sea que residencia y también la universidad nacional de Tucumán tiene formación en kinesiología terapia ocupacional fonoaudiología o sea que va a haber un grupo de gente muy joven también estudiantes que puedan acceder también a venir al congreso y eso es muy bueno el congreso como te decía tiene un enfoque interdisciplinario básicamente hay hay conferencias de todas las de especialidades médicas diferentes no son no son no es un congreso de fisiatras para fisiatras sino que es un congreso con mirada amplia porque nosotros somos quizás los más interdisciplinarios de los médicos y trabajamos en generalmente en equipo no no hay manera de que nosotros no 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 trabajemos con un con un grupo de personas de profesionales que nos ayuden a sacar el paciente adelante entonces dentro del congreso el programa es muy variado lo pueden consultar dentro de la página de sanfir y tienen charlas como les decía también no sólo del área médica fisiatrica sino también de traumatólogos diabetólogos geriatras psiquiatras y también terapistas ocupacionales quinesiólogos fonoaudiólogos odontólogos así que creo que que va a ser este un congreso que que va a quedar en la memoria porque es realmente muy interdisciplinario y vienen muchos extranjeros tenemos cerca de 30 extranjeros que también van a venir a compartir conocimiento bien pero me gustaría que nos compartieras cuáles son las redes sociales y las vías de comunicación con sanfir y también con vos con el tema de sanfir como les dije antes la página también hay un canal de youtube que lo quiero nombrar porque tienen ahí una variedad importante de conferencias que quedaron gratuitas abiertas y que son muy interesantes de distintos de distintas áreas con distintos profesionales muchos de ellos que van a estar ahora en el congreso por ejemplo hay una de gabriel willy que es un quinesiólogo que trabaja mucho sobre marcha y ahora va a haber un simposio y va a estar dando una charla en nuestro congreso muchos de los que tienen conferencias grabadas dentro del canal de youtube que como les dije son de acceso libre y gratuito tienen también conferencias en el en el congreso y en el congreso también este bueno hay muchos simposios muchas actividades en paralelo de muchos de estos disertantes así que el canal de youtube es para es para estar en contacto pero también para nutrirse y poder capacitarse la página nuestra de sanfir como les decía que están todos los cursos y está también la página del congreso se excede desde la página de sanfir y tenemos que también este instagram facebook y linkedin bueno ya saben se pueden asociar a sanfir también pueden participar del congreso que se va a desarrollar en el mes de septiembre en tucumán están todos invitados a poder participar desde ya estamos muy complacidas con tu presencia verónica gracias a ustedes gracias por difundir el congreso y y ojalá bueno las estemos viendo también por allá